La tercera pregunta por la revista Diditzeit de Alemania, Christoph Tickel. Alemania. Sí, hola, muchas gracias, señor presidente. Tengo una pregunta sobre la especulación. Usted dice que a partir del primer de junio va a combatir la especulación. Y me gustaría saber medidas concretas, cómo va a hacerlo, y si no piensa que el aumento del salario mínimo también puede instigar a la especulación. Esa es mi pregunta. Gracias. Esa es una tesis que el capitalismo ha usado de manera falsa en el mundo durante 200 años. Que los derechos sociales de los trabajadores a vacaciones, a descanso, a horas de trabajo, a contrato colectivo, a salario justo, son factores perturbadores de la economía o inflacionarios. No, en Venezuela no, y en el mundo tampoco. Y en Venezuela, si usted analiza los componentes del costo y del precio de todos los productos, el salario no llega en ese componente al 1%. Y exagero. Así que el aumento del salario, más que un factor inflacionario, es un factor de protección necesaria, obligada, para la clase trabajadora, para los trabajadores, para las trabajadoras. Es obligado. Y además, de motivación, en términos económicos, es de motivación a la producción. Es seguir fortaleciendo el poderoso mercado interno que tiene Venezuela. Venezuela tiene un mercado interno, mire compadre, salga para la calle, y saquen 20 ese lápiz que tiene, y lo va a vender en 5 minutos. Todo lo que se saque al mercado, a donde usted lo saque, lo vende. ¿Por qué? Porque el pueblo tiene trabajo y el pueblo tiene ingresos. Tenemos un problema perturbador. La inflación inducida, criminal. Yo creo que ya nadie en Venezuela le queda duda de que la inflación es inducida y es criminal. Y tiene sentido político, objetivo político. No responde, ni el precio del dólar criminal, ni la inflación responde a las reglas de la economía, a las reglas de la oferta y la demanda. No. Yo te lo puedo demostrar, el dólar implícito, el dólar implícito, está mil por ciento menos que los marcadores criminales con que roban a los empresarios y a la clase media venezolana. Uno por uno podemos hacer un debate. De todos los indicadores de economía, es una guerra. Antes se le hicieron a otros. En 1954 una guerra como esta, de corta duración, se le hicieron a Jacobo Arben en Guatemala. Para desestabilizarlo. Y después, golpe de Estado. A Salvador Allende en Chile, 1971, 72, 73, le hicieron una guerra como esta. No tan brutal como esta, pero parecida a esta. Golpe de Estado, fascista. La guerra económica que hace la burguesía, contra los modelos de cambio, contra los modelos socialistas, contra los modelos de justicia social. Es el preámbulo para sus golpes políticos. Y en Venezuela, se han quedado con las ganas y se quedarán con las ganas. Y aquí, más temprano que tarde, en el combate diario que damos, más temprano que tarde, estableceremos una economía sana, estable y próspera, con equilibrio para todos los venezolanos.